Hola, soy Anita Botero, nuevamente estoy con ustedes para hacer una receta muy rica hoy. Se acuerdan que veníamos haciendo nuestra salsa napolitana natural. Vamos a hacer hoy lo que la vamos a usar. Vamos a hacer un pollo relleno, unas pechugas de pollo rellenas con ricota. Vamos a estar usando una de mis ricotas preferidas que es de lácteo, San Cebas. Ya ustedes los pueden seguir en las redes sociales, ellos se están llevando a domicilio para que los sigan y les puedan pedir que la ricota tiene un sabor neutro, súper rico y para el relleno va a ser perfecto. Vamos entonces a cocinar las espinacas previamente lavadas en la forma usual como se las he enseñado a cocinar, que es al vapor. Se ponen en la olla tapada, si quieren vamos y lo vemos desde más cerca para que ustedes nuevamente repasen cómo cocinamos espinaca fresa. Ponemos nuestra espinaca previamente lavada y escurrida en una olla. Cuando la tengamos toda en la olla, lo que hacemos es que la vamos a tapar con el poquito de agua que queda adherido a las hojas de la espinaca, ella se va a cocinar al vapor. Con la ayuda de una pinza la movemos y es más o menos entre 3 a 5 minutos está. Y recuerden que yo después la voy a escurrir en el prensa puré. Tenemos entonces, estamos exprimiendo aquí en el prensa puré nuestra última cantidad de espinaca. Y miren ya tenemos como unas hamburguesitas de espinaca, esto es lo que vamos a usar. Recuerden siempre más bien usar abundante cantidad de espinaca porque queda reducida a prácticamente nada. Cuando tengan mucho y quieran evitar que se les vaya a dañar en la nevera porque la espinaca es muy perecedera, pueden ustedes guardar estas hamburguesitas así y ya congelarlas y usarlas luego para un arroz o para una sopa de espinaca. Vamos a sazonar nuestra ricota con un poco de sal y pimienta. Y vamos a partir nuestra espinaca también como en unas julianitas. Para poder tener la porción lista para mis pechugas y rellamar. Mis pechugas son filetes de pechuga sin hueso, los tengo sazonados con sal y pimienta y miren lo que hice, les hice un bolsillo. Entonces en este momento les vamos a poner la espinaca, les doy un consejo, tengo mi espinaca caliente y las estoy rellenando, las estoy rellenando con ellas calientes porque ya van para sellarlas y para el horno. Pero si ustedes no la van a hacer inmediatamente, les recomiendo más bien dejar reposar su espinaca y rellenar las pechugas frías. Entonces miren, tenemos nuestra espinaca y nuestra ricota como metidas en el bolsillo de cada pechuga. Entonces vamos así a continuar rellenándolas, la espinaca y la ricota. Para evitar que nuestro relleno se nos salga un poquito, yo tengo estos palillitos metálicos que son muy útiles para cocinar y tenerlos en la cocina, pero si ustedes no los tienen con un palillito de madera, están perfectos para, se lo atraviesa uno, lo más importante es que solo mientras la sellada y luego lo retiramos. Tengo por acá ya una sartén precalentada, le vamos a poner un poco de mantequilla y aceite de oliva para que doremos nuestras pechugas de pollo. Les hago caer en cuenta de un detalle, por decir algo, usted va a hacer la parte que voy a ver por encima, entonces esa es la primera que pongo por debajo. Para que sea la primera que se me dore y me quede bien bonito. Tengo lista mi salsa pomodoro, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a poner una base de esta salsa en un molde que lo tengo previamente engrasado con mantequilla y sobre esta salsa vamos a poner las pechugas con el ricota. Cuando las tengamos doradas las vamos a poner en este molde. Lo vamos a tapar con papel de aluminio, miren si les queda un poco de ricota también se lo vamos a poner por encima. Les voy a mostrar ahora finalmente cómo va y nos lo llevamos para el horno por 25 a 30 minutos tapado. Recuerden que ya en este momento podemos retirar nuestro palillito. Tenemos ya listo todo nuestro pollo sofrito, voy a ponerle un poco más de salsa, no tiene que quedar tampoco muy cubierto. Vamos a ponerle el resto de la ricota que nos quedó por encima. Para que ustedes puedan ver. Y este plato queda espectacular para acompañarlo con una pasta. Yo tengo ya mi agua hirviendo para cocinar la pasta mientras nuestro pollo está en el horno. Le vamos a poner un poco de queso parmesano también por encima. Y a mí me gusta mezclar cuando quiero dorar un poquito el queso parmesano con un poquito de pan molido o pan rallado, pan tostado. Tenemos listo entonces nuestro pollo para irse para el horno por 25 a 30 minutos tapado con papel de aluminio. Espero que hayan disfrutado esta receta tan rica. Aprovechen la salsa napolitana o salsa de tomates naturales para muchas cosas. Es la base de una buena boloñesa, es la base para una pasta bien rica. Les puede servir como base para las pizzas que ustedes hacen en casa. Entonces aprovechenla y manténgala. Espero que hayan disfrutado y sigamos cocinando juntos con la cafetera. Gracias. 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 Gracias.